Esta noche Toda hora Es terrible esta pasión Toda hora Y ella siempre Sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste Noche en día Rondando siempre en tu esquina Mirando siempre en tu casa Y esa pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de todo Este pobre corazón Que no la olvida Me alumbra Con dos rastros heridas Y aun dando más Su sin sabor La mariposa del dolor Surge en las noches de mis días Compañero Soy una noche de pena Sin embargo Yo no puedo Con mi pena Y al saber Que ya no estás Solo triste y sin amor Me pregunto Sin cesar ¡Gracias!